Muy buenas tardes, bienvenidos a Privyet Volley, el único programa para hablar de voleibol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del voleibol ruso. Lo vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, para hacer este programa, tiene que ser alguien que vaya al mismo ritmo que yo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel, y buenas tardes a todos en sus casas. Agradecerles por estar hoy día con nosotros. Y nada, quédense hasta el final porque el programa de hoy está muy interesante. Así es, solamente hoy vamos a tener todo lo que tiene que ver con los cruces de la Copa Rusia. Vamos a estar comentando qué esperamos para esas semifinales. Conforme nos han ido mostrando los equipos cosas de la liga, vamos un poco a contrastar con lo que podría estar pasando en esas semifinales. Vamos a hablar de la fecha de la Superliga de Rusia. Y por supuesto, también vamos a estar comentando lo que pasó con Tatiana Gochileva en Turquía. Así que bueno, Bruno, arrancamos con lo que es los cruces. La Copa Rusia, sí. Bueno, se dio el sorteo y salieron los cruces. No sé si como esperábamos, pero yo creo que sí. Al menos el Kazan no se va a enfrentar contra el Coscú, que eso es lo que no queríamos. Sí. Pero importantes, importantes cruces, porque el Krasnodar, que viene en un crecimiento, como ya lo habíamos mencionado en los programas anteriores, viene en un crecimiento importante. Las jugadoras ya se enfianzaron, ya el equipo se construyó. Y por otro lado, el Emingradka con el Moscú, que es un partido que justamente en la semana se dio y el resultado sorprendió, porque se fueron hacia el quinto set. Yo creo que el Moscú se quedó muy sorprendido. Yo creo que la clave de que lo terminan ganando es por dos razones. Uno, los cambios que hace el entrenador del Moscú, porque sorpresivamente sale Guncharová, no fue su partido. Estaba teniendo mal día, sale Romanova, porque bueno, Romanova no sabemos qué día va a jugar bien, qué día va a jugar mal. Sí, está muy en subidas y bajadas ella. Sí, es muy irregular. Bueno, y el segundo motivo yo creo que es porque el Emingradka no se la cree. Se conformó con el que, bueno, ya estoy en el quinto set, ya le quité un punto, ya lo asusté, ya vi que pude y ahí ya me relajé. Porque en el quinto set no hizo nada, no recibió bien, que justamente era lo que había estado haciendo durante todo el partido. sus líberos, los líberos rotan, una recibe que es Luchkova, ya la conocen, la libero campeona mundial en el campo 2010. Ella recibe porque tiene una recepción muy buena y la otra defiende, pero no sé qué les pasó. Bueno, se confiaron y perdieron, pero ojo que el Moscú se quedó, yo creo que movido. Con el piso un poco, se le movió el piso de ver que este equipo, porque justamente ese equipo venía de ganar, ¿verdad? Sí, o sea, venía de, no solamente viene bien en la liga, ¿no? Venía también de ganar en la Copa Rusia, que venía de dejar fuera a Lokomotiv. En un, digamos, en el último programa hicimos un análisis a fondo de lo que había hecho Leningranca, pero estando tan metidos en eso, olvidamos considerar que Leningranca se iba a enfrentar en el próximo partido al Dinamo de Moscú, en lo que en esta temporada, digamos, se puede considerar uno de los mejores partidos. No nos lo esperábamos, o sea, cuando empezó la liga, no imaginamos que Leningranca iba a ser un equipo que iba a tomar tanto protagonismo, pero lo hizo, realmente sacó, digamos, del sombrero ha ido sacando jugadoras que le empiezan a resultar, le empiezan a responder, y por jugadoras es una forma de decirlo, porque finalmente en el voleibol una tiene que hacer el punto, pero realmente el trabajo colectivo que viene desarrollando Leningranca es la verdad que es muy positivo, ¿no? O sea, tienes entre las mayores anotadoras del equipo, nunca encuentras a una sola, nunca encuentras a solamente Victoria Chaplina, o una Stoliareva, encuentras siempre a muchas jugadoras peleándose entre las artilleras de un partido. Y eso es importante, porque la dependencia para mí, personalmente yo opino que es mala. Un equipo no puede depender de una sola jugadora, y lo bueno de estos equipos, porque siento que el Krasnodar se parece mucho a Leningranca en el sentido que no hay tanta individualidad, porque, a ver, si tú ves a Leningranca, no hay ninguna jugadora que tú digas ella es la jugadora que te... la killer del equipo, como que la que te clava todo, o, ah, no, ella es la receptora que te recibe todo, o no, no, no. Es un equipo en conjunto, y las individualidades, a pesar de no ser tan grandes, al juntarse, al estar juntas, sí funcionan como equipo. Y ya lo vienen demostrando dos veces, consecutivas, al igual que el Krasnodar. Por eso es importante mencionar a estos dos equipos, que justamente son los que están en la semis de la Copa Rusia. Así es. Porque son equipos que tuvieron un partido muy bueno, y no quedó ahí, sino siguió, siguió, siguió en los siguientes partidos, su crecimiento constante, y eso es muy importante, y no sé si lo percibo, porque si tú me los mencionabas, esos dos al inicio de la temporada, yo no... Y el Relojka y el Lokomotiv, o sea, antes de ellos, yo no hubiera mencionado a muchos otros, pero, o sea, así es, pues, ¿no? Los partidos se ganan en la cancha, no con uno. Exacto, yo la verdad es que, a ver, Leningranca fue un equipo que nosotros, cuando se iba a enfrentar al Kazan, dijimos, bueno, cuidado con Leningranca porque viene puntero, pero también recalcamos que, bueno, viene puntero porque todavía no se ha enfrentado a los equipos más fuertes, ¿no? Kazan le ganó relativamente fácil, esa es la verdad de las cosas, pero con Moscú ha tenido muchas complicaciones. Dinamo Moscú empezó muy bien. Yo vi un equipo que empezó muy bien bloqueando, tomaba la delantera, digamos, como buen equipo de élite, tomaba la iniciativa de la mano de sus estrellas, ¿no? Sobre todo de Natalia Pereira, que, dicho sea de paso, está teniendo un trabajo maravilloso con la recepción en el Dinamo, ¿no? Pero bueno, empezó muy bien, pero luego vinieron algunas sustituciones, ¿no? Para el segundo juego con Leningranca y empezó a inclinar un poquito más la balanza, ¿no? Creo que ahí empieza a marcarse un poco la diferencia entre estos dos equipos. Empieza a jugar mejor Leningranca, hace, yo creo, un cambio clave, que es que entra Anastasia Garelin, si no me equivoco, y la verdad es que le da una vuelta de tuerca al equipo. Empieza a descongestionarse mucho el ataque que había estado tan recargado con Victoria Chaplina también. Sí, como te digo, yo sí me di cuenta de ese cambio, fue importante, es como un subidón de seguridad, yo la sentí más segura, y pasa mucho con estos equipos, que cuando son equipos pequeños, y empiezan, ellos mismos se empiezan a dar cuenta de las cosas que pueden hacer más, cuando tienen a un equipo grande al frente. Yo por eso es de que siento que Leningranca hizo la mitad de lo que pudo hacer, porque si ya estás en el quinto set, con un equipo grande, ya prácticamente hicieron lo que todo equipo quisiera hacer con el Moscú, y con esta jugadora personalmente, que es con Natalia Goncharova, es sacarla del partido. Y su juego de Leningranca hizo eso, que salga el partido, porque hizo 13 puntos en 5-6, bueno, en 4, más o menos, sí, en 4-6, porque en el cuarto sale, igual es muy poco. La terminas sacando, ya no arranca el cuarto set. Y regresa Shechenina, o Gavichina, cualquiera de las dos, me gustó lo que hizo, por primera vez, o sea, la vi jugando muy bien. Te voy a contar una curiosidad, hay una jugada en el cuarto set, si no me equivoco, que es cuando le dan la, o sea, el K-1, ¿no? O recibo, o K-2 fue, no, fue K-1. K-2 fue la defensa, K-2, K-1 fue el recibo. Sí, fue K-1, y le dieron la pelota tan buena, y ella la pasó, o sea, hizo el punto, ¿no? La colocó, y yo he visto mucho los partidos de Atenas 2004. Ya. Sí, uno de esos puntos me recordó a cuando jugaba ahí, ¿no? Porque todos sabemos, no sé si todos saben, de que ella fue, ya lo comentamos, ¿no? Que fue la armadora, perdón, el titular del equipo subcampeón olímpico. Es Rusia que llega a la final contra China, pero bueno, me recordó más o menos a esas, cosas que suele pasar cuando son jugadoras ya muy experimentadas, con mucha edad. Yo creo que sí, lo de Bavecina fue bueno, le aportó otra energía, otra dinámica al equipo. Siento que tal vez, si ella hubiera entrado antes, por ahí Dinamo hubiera podido cambiar un poco más la historia, ¿no? Lamentablemente, me parece que el entrenador Bulatovic demora mucho en hacer ese cambio, y también en sacar a Goncharova. Pero, digamos, haciendo un poco a un lado los cambios y lo de Bavecina, que fue muy bueno, en fin, creo que el Dinamo todavía tiene un problema muy serio cuando la pelota pasa al bloqueo, ¿no? O sea, ellos son un equipo muy ordenado para bloquear y todo, lo hacen muy bien, es la verdad un equipo fantástico verlo bloquear, pero el equipo aún tiene muchos problemas para ordenarse en defensa. Y creo que eso le está costando muchísimo, sobre todo cuando se enfrenta contra equipos que pueden lidiar mejor con su bloqueo, como es el caso de este Lenin Granca, que viene haciendo las cosas bien, esa es la verdad, ¿no? Cuando no están, a ver, es que las Natalias son seguras. Bueno, en este partido no, por lo menos Natalia Goncharova no. Pero siento que el problema está en sus puntas y que está también en las puntas en Krotkova y la otra, ¿cómo se llama la otra? ¿Cherba? Krotkova, sí, nunca, o sea, en un partido, sí, en un partido está bien y luego en otro partido no, o sea, son dos puntas muy regulares que no, y ese es el problema porque no se termina de armar el equipo, siento que todavía sigue probando cosas, probando jugadora, no es posible que en todos los partidos la armadora salga y entre la suplente y luego entre la punta y luego en otra punta y así, o sea, nunca se termina de ordenar y es preocupante porque a pesar que está ganando todo, pero no se cohesiona, no se consolida con un equipo porque si tú te das cuenta, el Kazan ya está consolidado, ya juegan con Kadochina por cuatro, con Fabriz por dos, la otra punta de Samantha Bricio, pero está muy bien, la armadora ya está en campo, la central, o sea, ya está armado el equipo, pero no puede ser que ya vaya más de la mitad o casi la mitad de la liga, tú no te, ya no te hayas armado, no, 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 no está bien porque cuando tienes partidos complicados no sabes resolverlo. Sí, en ese sentido tienes mucha razón, no hay una alineación definitiva del Dinamo-Moscú, si bien es cierto, ninguna jugadora tiene que tener su puesto asegurado en un equipo, es obvio, pero digamos, el hecho de que el Dinamo tenga una estructura con un sexteto inicial que pueda dar respuesta siempre y al margen de eso tener una buena banca en la que tú puedas recurrir para hacer un doble cambio o alternar un poco las puntas o alternar un poco el centro, es básico y no lo que tiene ahorita, que cada vez que termina un partido el Dinamo-Moscú, su alineación o su estadística final, los casilleros de alineación parecen un juego de dominó, cambia mucho la alineación del partido y creo que se basa en que ese equipo todavía no sabe a qué quiere jugar o sabe a qué quiere jugar y nada le resulta para jugar a él, entonces tiene que cambiar el libreto. Sí, yo creo que dos noches antes de cada partido no dormirá pensando en qué punta va a poner porque ya, si Natalia es súper segura, Natalia, ojo, está haciendo una campaña muy buena. No, ella es la fija, creo, ¿no? Pero yo te digo, la otra punta, porque Natalia sí siempre es fija, ese equipo no estaría haciendo lo que está haciendo sin Natalia, tú quitas, o sea, tú quitas a Natalia y queda el equipo otra vez lo del año pasado. Sí, no te quedas. A pesar de que tenga otra armadora, o sea, es otra armadora, pero que no sé quién está jugando más, si Carlini en esta temporada o si Romano en esta. Sí, es cierto, Bruno. Perdón, tuve un problema acá con la conexión, te me congelaste por un segundo, pero creo que ya volví. Pero sí, sí te llegué a escuchar y bueno, es cierto, no solamente con, digamos, se debe desvelar pensando cuál es la otra punta, se debe desvelar pensando y será mejor que ya deje a Bavechina como titular o siga apostando por Romanova. El otro día leía lo de Romanova y bueno, ella tuvo dos motivos principales para irse a Moscú, según decía Tatiana Gratcheva en una entrevista. Dijo que bueno, uno de los motivos seguramente había sido el poderío económico que tenía Moscú, le deben haber ofrecido un buen sueldo, el estar en un equipo grande, pero también ella sale con un jugador del Dinamo en Moscú y el hecho de estar en la misma ciudad era un plus también para ella, ¿no? Pero a esas alturas me pregunto, creo, no sé si fue la, digamos, la respuesta correcta ir a Moscú, ¿no? Me parece que no está teniendo la seguridad con la que ella necesita jugar, ¿no? No solamente porque la cambian todo el tiempo, sino porque la responsabilidad de estar en Dinamo a Moscú parece que le queda muy grande, ¿no? Y eso también da una señal para lo que puede ser la selección rusa, ¿eh? Yo creo que, a ver, lo que le pasa a ella es muy común entre, y las personas que jugamos lo podemos saber, que cuando llegas a equipos donde son muy grandes, tú te achicas. O sea, es cuestión de mentalidad. En cambio, cuando estás en un equipo chico y tú sabes que puedes hacer, así sea el armador, el libero, el central o el suplente, la seguridad es diferente. Tú, cuando estás en un equipo chico, como cuando ella estaba en el Roloska, que no era chico, pero en comparación del Moscú, obvio que sí. Claro. Y hacía, yo la veía y hacía maravillas con la bola. Y con Xenia Parwels estaban las dos muy bien conectadas. Sí, muy bien cohesionadas, ¿no? Lo que le pasa en este equipo grande, nuevo, y porque también hay que hablar de la presión, como ya lo mencionamos antes, que era muy grande. Ella llega a este equipo con mucha expectativa, porque justamente el problema de la temporada pasada con el Moscú fue el armado. Entonces, ella tenía mucha presión. Yo creo que eso, más el estar en un equipo grande, porque tienes a Natalia, tienes... Yo un poco la veo en su juego, o sea, cómoda en su juego. porque hasta para armar en un equipo chico, tú tienes que estar en tu juego. hasta para pasarla, hasta para el voleo, el brazo, todo eso, se nota la comodidad con la que tú juegas. Y yo a ella no la veo cómoda. Entonces, yo creo que va más por eso, por algo mental, que por un juego de ella. Porque ella es muy buena, ella demostró al europeo, cuando sentaron a Starseva, que ella podía funcionar como el equipo ruso. O sea, es cuestión de que ella se la crea. Yo ya no creo que es porque ya dejó de jugar mucho tiempo, no, ya pasó bastante. O sea, ya te puedes, como que, ya tu nivel ya lo retomas, o lo retomas, porque ya estás más allá de la mitad de la liga. Sí, es importante, como bien dices Bruno, que ella vaya encontrando en su juego respuestas, ¿no? Pero creo que también tiene que venir un poco del equipo, ¿no? Yo no la siento cómoda en ese equipo. Yo siento que el equipo no le da el apoyo, no le da el soporte que ella necesita. No sé cómo es la interna del Dinamo en Moscú, pero viéndolo desde acá no me parece una buena interna. La verdad, siento que no le hace bien a Romanova. Creo que fue una mala decisión irse a Moscú, pero bueno, es un desafío el que ella tiene. Es muy importante que ella pueda aprender a lidiar con estas situaciones también. Va a ser parte de su crecimiento como atleta, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, nos suspendimos un poco con lo del Dinamo en Moscú. Creo que hay mucho para hablar, pero ya estaremos comentándolo por supuesto en la siguiente fecha vamos a ver cómo se desenvuelve. Y otro partido que teníamos en la cartera era también la nueva derrota del Uraloska contra el Sariche de Oditznobo Bruno. 3-2 para el Sariche que de visita le ganó al equipo al equipo de Carpol que hace unos días anunció que no se va a presentar en la Champions League. Lamentable, ¿no? Pero algo por ahí teníamos una pequeña corazonada, al menos yo, porque no viene haciendo un buen papel en la liga. Al parecer las jugadoras no quieren viajar tanto porque hay un miedo de que haya contagios masivos en el equipo así que bueno esa es la excusa un poco que han dado me parece una excusa un poco o sea se respeta porque bueno las jugadoras están ellas primero primero es el atleta es cierto pero una excusa un poco rara ¿no? En fin son cosas que pasan pero bueno Bruno ¿pudiste ver este partido del Uraloska con el Sariche? Sí yo creo que Zenia Parugas hizo un buen partido más de 35 puntos en el take-6 si no me equivoco jugó muy bien pero otra vez lo mismo no funciona una por otros lados todo por cuatro por cuatro por cuatro es súper visible o sea para cualquier equipo entonces el otro equipo tuvo una motiva inspirada porque vi que estuvo arreglando muy bien súper segura de ella misma se notaba en el juego yo creo que le ganó bien le ganó bien este equipo que tampoco es un equipo lleno de estrellas o sea tú lo ves y no pero yo creo que el Uraloska está ahí ahorita personalmente creo que está al nivel del Sariche y de cualquier otro porque no con una jugadora tú no puedes hacer la diferencia y más eso es un jugador tiene que defender recibir o sea hacer muchas más cosas no solo se encarga del ataque sino que tiene que hacer mucho más cosas y eso es lo que no le permite a ella como cargarse el equipo al hombro así es Bruno el Sariche es un equipo que está en constante crecimiento siempre o sea es un equipo que destaca siempre por la juventud porque apuesta siempre por jóvenes jugadoras el caso de ella es el de de Polina de Mateva que realmente es una de las grandes estrellas que puede tener el vóleybol ruso en unos años como armadora pero sí más allá de la victoria que puede haber tenido el Sariche de lo bueno que puede estar jugando Dunceva o lo bien que lo pudo haber hecho Anastasia Doboshvina creo que es la caída que está teniendo Luraloska que no se termina de recuperar no hay cuando entran las cubanas a jugar es realmente preocupante frustrante y me da mucha pena porque es un equipo que estaba llamado a ser espectáculo también y nos está decepcionando un poco desde que se baja de la Champions desde su actuación penosa en la Copa de Rusia su actuación no tan buena en la liga por el momento se mantiene en la cuarta ubicación pero la verdad es que no sé cuánto le pueda durar hay equipos que van a venir desde atrás y que cuando se enfrenten como va a ser el caso de Nenis Granca todavía si no me equivoco no ha jugado contra el Protón me parece que no va a tener mucha respuesta hay que acordar también que hay muchos partidos que han sido aplazados postergados por el tema de jugadoras equipos que han tenido COVID entonces yo creo que ahí un poco más se va a sentir la diferencia del Uralosca no sé cuánto tiempo más pueda sobrevivir pero como bien dice Bruno no todo puede depender de Parwets ¿no? No, puede sobrevivir si puede pero lo que pasa la cuestión es de que hay la mayoría de equipos como lo estamos viendo están en crecimiento están ganándoles equipos importantes están llevándonos a quinto cede están sorprendiendo y mientras hay equipos que están abajo están subiendo su nivel ellas se nota que no sé si bajando pero se están o sea están estancadas en un juego que no les permite ganar y que ya no es un partido o dos partidos son más de si no me equivoco cuatro o cinco partidos tal y como tú dices desde la Copa Rusia que no vienen jugando yo creo que de la manera porque plantel pueden tener para hacer las cosas bien porque tienen jugadoras que igual dependen de una bueno pero si podrían terminar mejor los partidos al menos pero juegan no se nota que no es el juego de ellas o por lo menos el juego que quieren presentar si es cierto Bruno no es yo creo que no se termina de encontrar no ha terminado de cuajar ese grupo ojo la liga rusa acaba en marzo no en marzo ya vamos a estar despidiéndonos de esta liga porque las jugadoras entran al campamento de selecciones nacionales entonces si nos ponemos a pensar que ya vamos casi este es el noveno programa de Priviet Volley por lo tanto es la octava semana de la liga realmente ha pasado ya mucho tiempo y a estas alturas no es que nosotros seamos el gente pero estamos hablando de la fecha número 11 de la liga la fecha número 10 perdón la que se acaba de jugar entonces ya es un momento en el que queremos empezar a ver resultados empezar a ver a los equipos un poco más cuajados y creo que hasta el momento no sé Uralosha no nos ha ofrecido eso y es un poco decepcionante pero bueno el campeonato tiene que seguir voy a no sé si si tenemos los resultados Bruno los dices tú o los digo yo si a ver los resultados de la última fecha o de toda la semana la última fecha creo de la última fecha ah ya importante mencionar igual el Kazan y el Metar tal como lo dijimos la semana pasada las mexicanas se volvieron a enfrentar y bueno el regreso también de Starseva que ya jugó los tres sets yo la vi armando bien aún tiene problemas con la punta por lo menos con Kadoshkin no sé porque con con Brizio está muy bien con las centrales está muy bien o sea no le cuesta regresar que es muy importante también pero bueno siento que el equipo le ganó más rápido en este partido que en la Copa Rusia entonces al menos por ahí no hay ningún problema el Moskul en Ingratka como ya lo mencionamos tres Moskul en Ingratka otro partido también que se jugó fue el Sariche 3-2 que es el que acabamos de mencionar Krasnodar Proton también dos equipos que están creciendo pero el Krasnodar sigue sin perder a jugar con el Krasnodar y los dos últimos fueron el Esparta que le ganó 3-0 al IPEX y el último que fue uno de los partidos más largos no el más largo de la Liga no me quiero equivocar fue el Enisei con el Tulitza que le ganó 3-2 y fue un partidazo ese fue interminable ese fue interminable ha sido casi tres horas de partido y buen partido fue un partido aburrido para que no se queje Godina del Tulitza igual por lo que presentó por lo menos en el quinto set yo me quedaba como el Tulitza llega a tener match point pero no lo supo cerrar y al final le termina ganando el Enisei mira no es que yo quiera darle la contra a Godina pero a mí Tulitza me gusta es un equipo la verdad es que todavía no le hemos dado mucho protagonismo aquí en Privileg porque queremos mantener un poco la línea de que tenemos que hablar de de un poco los equipos que están tomando protagonismo y no principalmente los que nos gusten a Bruno o a mí pero bueno al margen de que a mí simpatizo mucho con el Kazan que me gusta mucho el Krasnodar también el Tulitza es un equipo que esta temporada me ha comenzado a gustar no desde que lo dijo Godina sino desde antes porque digamos tú entras por los ojos yo la verdad es que no estaba viendo sus partidos pero por ver el contenido que subían a las redes sociales me enganchó y dije bueno vamos a ver algunos partidos y la verdad es que me parece un equipo la verdad es que interesante el Tulitza es un equipo que viene dando espectáculo así que bueno está bueno que podamos seguirlo a fondo así que y es importante porque recién ascendido sí recién ascendido entonces es muy importante que como que se llene de partidos de protagonismo y cuando sorprenda algún grande lo vamos a mencionar o sea cuando gane y cuando gane y bien le vamos a dar el protagonismo que se merece por haber ganado algún equipo importante pero bueno Bruno esa fue la semana un poco en la Liga de Rusia te cuento cómo va la tabla así rapidito para que la gente se ubique un poco en el campeonato está primero el Dinamo de Kazan con 23 puntos segundo el Dinamo de Moscú con 20 tercero está el Dinamo de Krasnodar con 19 puntos Uraloska marcha cuarto con 17 Proton con 15 Leningran que está con 14 y el Esparta marcha con 10 y ya un poco los de abajo vienen Sarice con 8 puntos Genice con 7 Dipez con 6 puntos Dinamo de Mettar con 3 y Tulizza también con 3 ojo que hay equipos que no tienen todavía todos sus partidos por ejemplo al Tulizza le faltan 4 partidos en fin hay varios equipos en los que les faltan un montón no me parecen rápidamente los números pero sí hay equipos que todavía tienen partidos pendientes así que bueno bueno pasamos a a Turquía Bruno ¿no? sí a Turquía bueno sigue ganando no me ha gustado esta semana el equipo tengo que decirlo lo comentaste por Whatsapp yo dije uh no va a ser intenso el programa sí pero bueno al final ganó que es lo que más importa para seguir subiendo porque lo que quería ese equipo no era dar espectáculo de juego sino no quedarse al último para la siguiente temporada porque estaba décimo entonces para la siguiente temporada poder continuar ahorita está sexto es muy importante a mencionar que está sexto o quinto si no me equivoco quinto ahorita te miro la tabla de la de la liga de Turquía está quinto debajo de THY que está cuarto a ver tengo primero al Bakusban segundo tengo al Fenerbahce tercero Alexasivachi cuarto tengo al THY de Caracur y quinto tengo al Galatasaraya pero ya no alcanza ya porque le falta un partido nada más y tiene 23 y no me equivoco no sé cuántos y el otro 32 ya no lo alcanza no tiene 25 si además ¿sabes por qué me di cuenta? porque el otro día subieron una historia al Instagram del THY donde Abundanza celebraba de manera eufórica el triunfo del THY entonces entendí que ya con eso el THY quedaba dentro del Final Four por la forma en que lo celebra Abundanza tenemos una entrevista ¿verdad? aprovecho para decirlo en priviet el jueves va a salir una entrevista con el entrenador Abundanza que es justamente del THY así que no se la pierdan el jueves a las 6 de la tarde por sobre la net y no se la pierdan porque ahora lo que saben cada vez está mejor que nunca entonces gracias Bruno pero no se la pierdan seguimos con con Turquía entonces bueno ya no lo alcanzó yo he he consultado porque no estoy al 100% seguro cómo es el formato si pasan los 4 solamente de arriba según yo sí pero bueno pero no estoy seguro porque si juegan playoff que me encantaría que jueguen playoff porque se enfrentarían así el 1 con el 8 el 2 con el 7 el 4 con el 6 el 4 con el 5 es más goble y más oportunidad para los que quedaron yo creo que los del 5 al 8 son muy buenos también porque Algarita Saray su último partido que se juega el 15 lo va a jugar contra el Aydin que es un equipo lleno de estrellas está Merimbos la turca está Rachel Adams la Grecia que es la griega perdón que es la killer Basil Antonaki si no me equivoco que es la killer de ese equipo y jugador y sí y la holandesa la surda la pura la presa si ay se me fue el nombre también no bueno escríbanlo en los comentarios se me fue el nombre ahorita pero no me quiero torturar ¿me escuchas? ¿Balgan State? Balgan State sí ah Balgan State sí ya o sea sí es un equipo que está más lleno de extranjeras que cualquier otro equipo entonces se le va a hacer complicado va a ser un buen partido eso sí yo creo que se va en el quinto set pero no sé si ganaré a la Tazaraí porque no me gustó esa semana se me enfrentó en el primer partido de la semana contra el equipo de las brasileñas que estaba creo que 13avo se complicó mucho con ese equipo para mí personalmente en mi opinión es un equipo que tiene a Taizinha y a Paula Borgo pero no sé me parece un equipo súper mediano como pero se le complicó casi lo pierde se fueron al quinto set pero bueno lo ganó al final no sé si lo viste yo la verdad es que vi un poco ese partido no llegué a terminar de verlo pero a ver en lo poco que pude ver sí no estuvo creo que el Galatasaray está jugando de acuerdo a la exigencia del rival ¿no? por ejemplo se enfrenta contra un exasivachi y saca lo mejor de él ¿no? entonces empieza a jugar con todo pero después juega contra este Karayoyari creo que se llama Karayoyari 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 o Yolari algo así bueno el Karayoyari y le cuesta ¿no? pese a que es un equipo que no está digamos con respecto a contraste de figuras a contraste de nombres no está para levantarle tanto polvo al digamos en general al Galatasaray si bien es cierto Alesia jugó un buen partido yo creo que dentro de todo su eficiencia en ataque no estuvo tan buena a comparación de otros partidos entonces eso por ahí ya le cuesta un poco ¿no? sí yo creo que van a ver lo que pasa es que Albitra lo sorprende porque era un equipo nuevo prácticamente alineó con otra punta no sabía con qué otra punta aparte de Cocheleva iba a alinear si iba con Cocheleva o no qué centrales iban a ir porque era un equipo que le estaba yendo mal y que no se encontraba entonces yo creo que sorprendió sí tiene para jugar como jugó ese día todos sus partidos porque fue el mismo equipo ¿no? que ah ya entró uno y no, no, no fue el mismo equipo que le gana el equipo del Albitra titular pero luego yo creo que sí el problema es que como es un nuevo equipo entre comillas se le dificulta jugar con otros rivales ¿no? que ya lo van analizando ya saben cómo juega que siempre juegan con Riklu cuando se complica las cosas entonces yo creo que no jugó mal pero se le complicó más de lo que se le complicó yo creo que los equipos como es el caso del Galatasaray que recién a ver a diferencia del Exasivachi del Bakifban del Fenerbahce que si bien es cierto cambian piezas pero su estructura de juego es básicamente la misma todos los años entonces las jugadoras llegan y tienen un concepto una idea de juego de lo que se hace en Bakifban exacto en cambio en el Galatasaray que es un equipo que se ha renovado muchísimo incluso hasta el momento viene incorporando piezas le está costando le va a costar un poco más en toda esta liga en lo que queda sobre todo le queda todavía el partido contra el Aydin el Aydin Sejid o algo así todavía le falta ese partido tiene que jugar también contra el no contra el rival perdón no ya ese es su último partido ese es su último partido ¿no es cierto? sí porque yo no lo veo ya no tiene programación sí no ya no ese es su último partido ya jugó dos esta semana y era el último y eso que con el último que jugó que ese si no me equivoco es el cara de Ulari porque el de las brasileñas fue el Kale Sport el último se le complica aún más y Kocheleva específicamente tuvo mal partido para mí ¿no? solo hizo 10 puntos en 5 sets a pesar que no jugó el cuarto set que salió a la mitad del tercero o a la mitad del segundo igual hizo 10 puntos tuvo mal partido para mí ¿no? este fue el partido que yo vi de Kocheleva no me terminó de convencer creo que se dejó un poco estar por el equipo yo creo que tanto ella como Alesia aflojaron un poco en ese sentido si bien es cierto Alesia Rulic se marcó 32 puntos su eficiencia de ataque no fue buena entonces obviamente haces un partido de 5 sets y te marcas 32 puntos por supuesto pero tu eficiencia de ataque no es que fue la mejor y creo que en ese sentido si le costó a Alesia Rulic y bueno Tatiana Kocheleva que por supuesto no regresó para el quinto set como bien lo mencionabas pero no tampoco es que marcó la gran diferencia ¿no? o sea no me gustó mucho porque los últimos partidos estaba jugando de regular a bien para mí el partido contra el Vitra lo jugó muy bien pero ahí siempre estaba ahí de medio para bien el último para mí fue malo pero bueno así es no hay partidos buenos y partidos malos ojo con Alesia que es la máxima notadora del campeonato con 342 puntos y la que está en segundo lugar tiene 280 creo que por algo de 50 y tantos 60 y tantos puntos la diferencia ya no le alcanza a nadie sí es que Melisa Vargas la que le está siguiendo ahí en la puntuación pero sí tienes toda la razón tiene muchos puntos de diferencia aunque si Melisa Vargas se juega a 4 partidos con más de 30 puntos me parece que la puede sobrepasar pero pero claro porque no creo que se haga menos de 20 no no vamos a ver cómo viene porque se vienen partidos muy duros en la liga turca y seguramente vamos a tener espectáculo de 5 sets en adelante Bruno pero bueno para ir ya cerrando un poco el programa hoy es un programa rápido no ha habido tanta conmoción en el ambiente de Rusia no sé Bruno ¿se te queda algo en el lintero? sí nos faltó regresando al inicio nos faltó o no nos faltó sino los pronósticos de según nosotros cómo quedaría las finales de la Copa Rusia entre el Krasnodar y el Kazan y el Moscú y Leningrad para ti qué pasa quién gana quién pierde no sé mira yo creo que que va a ganar el Kazan al Krasnodar no sé si te digo muy holgado pero yo creo que un 3-1 le gana a Kazan a Krasnodar y ¿sabes qué? van a decir que odio al Moscú pero no odio al Moscú sino que me encantaría que Leningrad le devolviera el 3-2 en su casa o sea que le gane 3-2 al Moscú en el partido de la Copa Rusia y bueno no sé si el Kazan lo tendría servido pero ya le ganó Kazan y ampliamente 3-0 me parece que fue al Leningrad entonces no sé me parece que yo creo que puede quedar así pero me aviento me aviento con ese resultado a ver para mí personalmente entre el Kazan y el Krasnodar obviamente el Kazan pero no sé si en 4-6 o en 4 o en 5 porque porque Krasnodar viene jugando muy bien y cuando un equipo encuentra su juego es muy difícil pararlo pero sí obviamente al final va a pesar el Kazan en esa llave y por otro lado no creo que le gane sí me gustaría obviamente que se saque la espinita y tenga su revancha en Leningrad pero no yo creo que el Kazan el Moscú perdón le gana y la final se juega entre que sería una revancha por el partido de la fase preliminar entre Kazan y Moscú que fue por muy poquito le ganó por muy poquito vamos a ver si Starseva en la cancha hace la diferencia ¿no? yo estoy desesperada por ver a Starseva en el campo espero verla pronto me encanta verla volver de a pocos pero yo ya quiero verla todo el partido en partidos no le hago partidos sino que en partidos importantes es diferente la emoción es un poquito más es otro es cierto pero bueno Bruno ha sido un placer hoy como siempre hablar de voleibol contigo cuéntanos vamos a hablar de Leningrado en este mini tutorial que tenemos ahora con respecto a las ciudades de Rusia ¿no? si no se olviden de que desde hace más o menos dos programas en adelante vamos a presentarles al final del programa una pequeña presentación solo 30-40 segundos sobre una ciudad importante es más para ir por el lado cultural ¿no? para que puedan aprender sobre una nueva ciudad y las ciudades que se mencionan y se juegan justamente en esta liga así que por favor queden hasta el final para que vean la ciudad de la cual vamos a hablar hoy que es muy importante como en el libro así es bueno Bruno sin más muchas gracias a toda la gente que nos acompaña muchas gracias a toda la gente que nos ve en vivo en directo digamos en estreno por Facebook en estreno por YouTube muchas gracias a todo ese importante fandom de voleibol ruso de las extranjeras que están jugando allá un saludo para toda la gente de México que nos ve muchísimo justamente por las mexicanas hoy no hemos hablado tanto ni de ni de Bricio ni de Rangel pero les prometemos que en las próximas semanas por supuesto que va a haber un seguimiento para ellas y muchas gracias a ti Bruno por acompañarme en este programa y acompañarme en todos y bueno con nosotros será hasta el próximo martes chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.